¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por estar aquí en DGSTV porque DGSTV te ve aprendiendo. ¿Qué tal el puente? Ya iba a decir, hoy es lunes, hoy llegué preguntándole a Sucia Argueta y poesía y pues no, dice hoy es martes. Ah bueno, entonces estamos ya con las escuelas y estamos ya preparando todo de martes, martes aquí en DGSTV. Y hoy estamos con los chicos y las chicas del colegio, del colegio, de la escuela, número… 32. No, toma dos, ok. Y estamos con los chicos y las chicas de la escuela… Secundaria 32. Secundaria, espérense, van a agarrar confianza porque déjenme contarles que están de maldosos conmigo. De la escuela secundaria 32, ciencia y tecnología que está hasta linda vista por el Politécnico. Y miren, Fernanda se está riendo de mí. Es que estábamos jugando a los nombres, por eso pedí la toma abierta porque yo los voy a presentar. Voy a pasar lista… ¿dónde estoy? Allá, ¿verdad? Yo voy a pasar lista y ellos van a alzar la mano, entonces no tengo que ver mi acordeón y ellos van a decir presente o aquí estoy yo. Bueno, ok. Yo digo quién es. Fernanda. Hola. Luego, este… Hasel, déjenle el micrófono para que diga hola. Hola. Luego, Ángel. No, este, Jorge. Jorge, ya ven, ya ven cómo están de maldosos. Luego, Monserrat. Hola. Luego de este lado… Kevin. Hola. Luego, Héctor. Hola. Y aquel, si me lo aprendí, ¿saben por qué? Porque tiene cara de angelito, es ángel. Miren. Hola. Yo mucho, pero ya que… Pero aquí, que te oigan. Ya no mucho, pero ya que, ¿verdad? Ah, todavía sigue siendo un angelito. Bueno, y ellos nos van a hablar de la brigada Quetzalcóatl. ¿Sí? ¿Fernanda? Pues, agradecemos la invitación al plantel. Y nuestra escuela queda en el área de Linda Vista, en la delegación Gustava Madero. Y tengo una pregunta para todos y para la conductora. ¿Saben cuánta agua consumen al día? Dice Susi que se toma dos litros. ¿Eso cuenta? No. En un día así general. Desde que se bañan, desde que graban. Desde que te bañas, tomas el agua, el café, en fin, todo eso. No, no sabemos. Pues, mi compañero Jorge ahorita hablará sobre qué es la brigada Quetzalcóatl. La brigada Quetzalcóatl es un equipo de alumnos conformado por estudiantes de los tres grados de secundaria y que se encarga de fortalecer la cultura del agua en la comunidad escolar. Tenemos diversas líneas de trabajo. Hoy venimos a compartir con ustedes una de ellas llamada Cazadores de Fugas. Y primero queremos saber cómo podemos cambiar el tema del agua para poder cambiar la contención. Mi compañero Héctor dará la metodología del análisis. Metodología de Cazadores de Fugas. Una metodología es un proceso o técnica que se lleva a cabo para obtener un objetivo. También es de lo que se construye la ciencia. Se incluyó el proyecto de Cazadores de Fugas como proyecto anual en la asignatura de Ciencias 1 para el turno expertino. Para responder a la pregunta, ¿cómo funciona, cómo se comporta el consumo de agua en nuestro plantel? Los pasos a seguir son, uno, observar diariamente durante los días de clase el medidor de agua del plantel y registrar el número de metros cúbicos que se consumen. El segundo paso es los días jueves analizar los datos obtenidos durante la semana y sacar los promedios diarios y semanales. El tercer paso es el día viernes analizar todo esto para obtener resultados parciales y un análisis general al término del mes. El paso número cuatro es que el mes de noviembre de 2013 se consideró la aplicación piloto para ajustar la metodología de Cazadores de Fugas. La metodología de Cazadores de Fugas ha dado buenos resultados, de lo que les hablarán mis compañeros y compañeras. Bueno, pues en el mes de noviembre vivimos una gran experiencia y para compartirla la vamos a dividir en cuatro semanas. En cada semana había una hipótesis o respuesta a resolver por el grupo. Yo les voy a platicar el inicio de esta misteriosa historia. Todo comenzó el primero de noviembre cuando con el primer dato recabado pusimos el cero en la investigación. Así seguimos los cinco días en la escuela y después entre mis compañeros y el profesor hicimos un análisis para ver cómo se había comportado el consumo de agua. Y después, al momento de hacer los resultados, nos encontramos con los primeros hallazgos. En nuestra primera gráfica tenemos que el viernes 1 a lunes 4, el primer fin de semana de noviembre se registraron 20 metros cúbicos. El martes 5 se registraron 6 metros cúbicos. El miércoles 6 se registraron 14 metros cúbicos. El jueves 7 fueron 13 metros cúbicos. Y el viernes 8 se registraron 7 metros cúbicos. Y quedamos sorprendidos porque en el fin de semana se registró más agua que en cualquier otro día. Entonces, dimos explicaciones y se levantaron dudas ocorrentes e inexplicables. Muchos de mis compañeros mencionaron que alguien se está robando el agua en nuestra escuela. Entonces, nos quedamos un poco sorprendidos y alterados. Entonces, con esta pregunta pasamos a la segunda semana, que a continuación mi compañera Hase les va a presentar. Bueno, allí les voy a hablar un poco sobre la semana 2. La semana 2 tiene el título de ¿Hay fantasmas en la escuela? Mi experiencia con esta semana fue muy curiosa y con mucha duda. Pero sin embargo, fue una gran experiencia. En esta semana 2 retomamos los 20 metros cúbicos del primer fin de semana. Para ello, nosotros hicimos una investigación si se estaba consumiendo agua dentro del plantel en los fines de semana. Por lo que hicimos una entrevista a las autoridades del plantel para ver qué estaba ocurriendo. Y como respuesta que obtuvimos fue uno que no se hacen actividades en sábado y en domingo. Con ello, se descartó esta hipótesis y no faltó el comentario de uno de mis compañeros que dijo ¿Hay fantasmas, profe? Lo que provocó risas en el salón. Los datos recabados en esta gráfica son El lunes 11, 20 mil litros. El martes 12, 8 mil. El miércoles 13, 8 mil. Jueves 14, 10 mil. Y el viernes 15, 11 mil. De estos datos surgieron dos preguntas. Las cuales fueron, ¿se están robando el agua o hay fantasmas en la escuela? Porque después de analizar los datos de la gráfica, vimos que nuevamente se están registrando los 20 metros cúbicos del primer fin de semana. A continuación, mi compañera Fernanda les hablará un poco sobre las fugas en los baños. Bueno, ahorita tenemos para los comentarios del chat. Adelante César. Perdón, como siempre me agarran con las manos en las teclas. Hay que saludar a los amigos que están conectados. Aquí está la técnica 69 y Eli nos escucha y nos ve. La técnica 56, Elvia la 60, la técnica 80, la 101, Ricardo está en la 107, Mónica en la 18, Sergio en la 22, Ingrid en la 32, Lorena en la 44, María del Refugio en la técnica 44, Carlos en la 53 y Rigoberto en la técnica 94. Hay varios comentarios, están muy, muy, muy al pendiente. Pregunta Sergio en la técnica 22. ¿Es cierto que el gasto diario por persona y por día es de 300 litros? La técnica 101 comenta, es importante tomar conciencia de este tema. Bien, Ricardo en la técnica 7 dice, es muy preocupante la manera que no se tiene conciencia del uso racional del agua. Sergio también dice, el agua, vital líquido, necesario para la vida en general de nuestro planeta. Es necesario cuidarla y usarla con responsabilidad. Ingrid dice, hola Fer. Pues aquí en la continuación, cuando estábamos verificando lo de las fugas, fuimos a verificar baños para ver si había alguna fuga que pueda causar este gasto de agua. Pero cuando nos dividimos entre hombres y mujeres, dieron que sí había pocas fugas, pero no con el gasto para cubrir esos 20.000 litros que se gastan a la semana, digo al fin de semana. Y pues para reparar estos daños, les avisamos a las autoridades para que los vayan reparando y en eso están. Muy bien, este, ¿ibas a decir o continúa Kevin? Ah, ok, adelante, este, espérame, 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 porque están de maldosos, este, Hasel. Retomando la segunda semana, el día viernes el profesor nos informó que el día lunes 18 había suspensión de clases, por lo tanto regresaríamos el próximo lunes. Para continuar con esto, ya tendríamos la tercera semana, la segunda semana y empezaríamos con la tercera semana para comprar los resultados. Y a continuación, mi compañero Kevin les hablará un poco de la semana 3. Este, el título que le pusimos a la semana 3 fue Pequeñas fugas, grandes concierto. Nosotros como alumnos estábamos impacientes por analizar los resultados de las gráficas obtenidas. Este, obteniendo los resultados ocurrió un gran desconcierto, porque mientras estábamos haciendo la gráfica, nos salió que el lunes 18 no teníamos clases. Y, como fue el fin de semana de 3 días y no de 2, como las anteriores semanas, ocurrió un gran desconcierto. Y estos son los resultados. El martes 19 fue de 14 mil litros cúbicos. De, el miércoles 20 de 7 mil litros. El jueves 21 de 15 mil litros. El viernes 22 de 10 mil litros. Entonces, con estos datos obtenidos, nos surgieron las siguientes preguntas. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo esto en la escuela? ¿Cómo podríamos llegar a la respuesta correcta? ¿Cómo sería igual en nuestros hogares? En el transcurso de los días 22 al 24 de noviembre, quedamos los alumnos a entrar en los resultados de nuestros hogares. Entonces, a continuación, mi compañera Fernanda les dirá su experiencia de su hogar. Pero, pero, espérenme, ¿saben por qué? Porque también aquí tenemos otra, ya llegó otra, que me tengo, más nombres me tengo que aprender. Tú eres Andrea, ¿cómo estás? Bien. Ok, qué bueno que ya no entres en el juego, porque si no, imagínense, tantos nombres me... ¡Ah! Pero bueno, Andrea, y tú nos vas a hablar también de algo muy importante relacionado, obviamente, al tema. Las fugas de agua en los baños, que eso también no nos damos cuenta muchas veces de qué ocurre. A ver, adelante, Andrea. Pues sí, yo he visto cómo nosotros no nos damos cuenta de que no cuidamos el agua como se debería de ser y por eso ocasionamos estos problemas. Pero esperemos y que siga, que ya no haya tantos problemas en el agua y que podamos ser mejores cuidados del agua. Muy bien, ahora sí, Fernanda, adelante. Pues aquí se queda con la pregunta de que sí consumimos la misma agua en nuestros hogares. Pues yo cuando hice mi chequeo, yo vivo en una unidad habitacional, en lo cual el registro de un día me llegó de 346 mil litros. Entonces, esto es mucho, bueno, para mí se me hizo mucho a comparación al del plantel. Y pensé, ¿qué actividades se hacen en la escuela y en la casa? Pues para ver, vi que en la escuela se usa nada más para el mantenimiento del plantel, para los bebederos, para los sanitarios, entre otras cosas. Y en la casa se ve que hacemos más actividades, es decir, en lavar, planchar, lavar trastes, limpiar pisos, bañarnos, entre otras cosas. Y pues, me quedó la duda, ¿cuánto se gastaría por departamento? Aquí son 120 departamentos. Y para sacar este resultado tuve que dividir 346 mil litros en 320, a lo que me dio a 3600 mil litros. Lo que aún se me hizo mucho para, por promedio, cuatro personas en un plantel, bueno, en un departamento, perdón. Y pues, sí, yo, y también me llegó otra pregunta, ¿cuánto se gastaría por departamento? Digo, por persona. Aquí llega a dividirlo igual, entre cuatro personas esos 3600 litros, lo cual llegó a 900 litros por persona en departamento. Yo tomé mi ejemplo de que soy de esas personas que gasta esos 900 mil litros. Y agrégale unos 7 litros que gasta en la escuela, ya sería mucho. Y pues, ya tendría ahí tomar conciencia, ahorrar más el agua. Y pues, en la utilidad que las uso, aún tengo que investigar y tener un seguimiento de mis actividades en una lista para ver qué es lo que gasto en un día, yo sola. Fíjate, es muy interesante todo lo que estás diciendo, la división de los litros de agua por departamento y luego por persona, sí, nos lleva a sorprendernos de las cifras. En que, cómo gastamos el agua, que a veces en lo que estamos enjabonando los trastes dejamos la llave abierta. Y sí, es, pues de alguna forma un mal hábito, porque la debemos de cuidar y eso ahorita nos lo va a contar. Ah, y el angelito. Ángel, adelante Ángel. A la cuarta semana le asignamos el nombre de más información, más preguntas. Durante esta cuarta semana fuimos a entrevistar a una vecina que vive enfrente de nuestro domicilio. Y le preguntamos que a qué hora llegaba el flujo de agua a nuestro domicilio. Y nos respondió que llegaba desde la madrugada y se cortaba el flujo aproximadamente a la 1 de la mañana. Esto quiere decir que mientras que en la escuela usamos 5 litros, se puede reponer 2 gracias a la cisterna. Y para, en esta cuarta semana se nos dificultó mucho bajar a registrar el medidor. Y el único día que tuvimos, así registró, fue el viernes 29 de noviembre. Y para resolver esa distuntiva, sumamos los 3 fines de semana pasados y nos dio a 48 metros cúbicos. Y lo dividimos entre 3 y nos salió a 18 metros cúbicos. Se le asignó al lunes 25 de noviembre. Y a los días que faltaron lo dividimos entre 4 y a cada uno se le asignó 7.5. Y la gráfica quedó así. Lunes 25 se registró 18 mil metros cúbicos. Martes 26, 7.5 metros cúbicos. Miércoles 27, 7.5 metros cúbicos. Y así siguieron el jueves 28 y viernes 29. A continuación mi compañera Fernanda. Muy bien Ángel, todos los datos que nos estás dando. Y eso, bueno, de día por día ahí va. ¿Pero qué creen? Tenemos más comentarios del chat. ¿Vamos a escucharlos? Vamos César. Pues primero muchos saludos de muchas escuelas que están aquí participando. Es el caso de la técnica 32, la 69, la 56, Maru en la 77, la 60, la 80, 101, Moni en la 18, Sergio en la 22, Ingrid allí en la 32, la 44, María del Refugio, 49, Marta, 53, Carlos y Lupita también en la 32. Dicen por acá, está súper bien toda la información que nos están dando. Es importante las recomendaciones que nos dan para conocer y para tener cuidado en nuestros hogares. Muchas gracias. La 56, felicita a los alumnos por este tema. Y dice también Ingrid, tal vez si hiciéramos mente y nos diéramos cuenta de lo importante que es el H2O en nuestras vidas, otra cosa sería. Esto no estaría pasando. Muchas gracias y muchas felicidades, dice Sergio. Y un reconocimiento al gran análisis del consumo de agua en su plantel de la Brigada Quetzalatl. Maru, aquí está saludándonos también el día de hoy. Muchas gracias y felicidades, chicos. Muchas gracias para todos los que nos están viendo ahí a través de la red. Fernanda, pues todavía contigo. Pues aquí llegamos a los resultados de todo el mes. Pues se registró que en la semana del 1 a 4 de noviembre se registraron 50 metros cúbicos en toda la semana. Luego del 11 al 15 de noviembre se registraron 57 metros cúbicos. Y luego del 19 al 22 se registraron 46 metros cúbicos. Y luego de la semana del 25 al 29 de noviembre se registraron 48 mil metros cúbicos. Lo que dio a 211 metros cúbicos, a lo que equivale a 211 tinacos de azotea. En el mes de noviembre del 2013 y bajo la metodología propuesta, obtuvimos que en la escuela técnica 32 se consumieron 211 metros cúbicos, lo que equivale a 211 mil litros de agua, considerando ambos turnos. Con ello, también sabemos que a la semana en nuestra escuela se consume en promedio 60 metros cúbicos de agua, o sea, 60 mil metros cúbicos. Entre matutina y vespertino en la escuela secundaria 32 consumimos en promedio 10 mil litros de agua al día, lo que equivale aproximadamente a la agua contenida en 10 tinacos de azotea. En la comunidad escolar de la escuela 32 tomamos en cuenta matutina y vespertino. Somos aproximadamente 1.400 personas y de acuerdo a ello, cada uno de nosotros utiliza en promedio al día alrededor de 7 mil litros de agua. Y ya con unos hallazgos, encontramos que aunque en los sanitarios salga agua cuando abrimos la llave y sin importar la hora, el agua llega a la escuela solamente durante una parte del día, por lo que el flujo de entrada no es constante como pensábamos. Aquí lo que sucede es que cuando entrevistamos a una vecina de la colonia, nos dijo que el agua llegaba en promedio de la madrugada a aproximadamente la una de la tarde, lo que llena del sábado al domingo, lo que se gasta en toda la semana. Al día por lo menos se llena 2 mil litros y así se va haciendo, por eso son los gastos. Pero al llegar a gastar 2 mil litros es porque al no haber actividades se llenan esos 20 mil litros y en donde se llena en nuestra cisterna de 10 mil litros y los 10 tinacos que tenemos en la azotea. Y después dice, de lunes a viernes la cantidad de agua que entra a la escuela al día es menor que la que se consume, por ello es que el fin de semana se repone esta diferencia de la siguiente manera. Entran 10 metros cúbicos el sábado para reponer el gasto del viernes y por lo tanto al no haber consumo normal, el domingo los otros 10 metros cúbicos entran, reponen los consumos extra de lunes a viernes, lo que acabo de explicar. Y aquí pues acaba la conclusión de este tema de cazadores de fugas, agradecemos la invitación al programa y queremos invitar a más escuelas a registrar y repartirnos sus registros y sus conocimientos en este tema. Muchas gracias chicos y bueno, quedó abierta la invitación para las demás escuelas, personas que nos están viendo, porque siempre, siempre hay algo que está mal hecho y que lo podemos corregir, todavía es tiempo. Es tiempo, nada más fíjense en toda la investigación que hicieron estos chicos, en todos los registros, día por día, no día por día, semana por semana, cuánto se gasta, inclusive diario. Y hay un día a la semana, bueno hay días a la semana que a veces se gasta más, a veces se gasta menos, ¿por qué? Pues bueno, cada uno debemos estar conscientes de nuestras actividades. Tenemos más chat, ¿verdad César? Y es que están muy activos aquí, el tema del agua siempre levanta ámpula. Dice aquí la técnica 80, por ejemplo, lo importante es crear conciencia del consumo irracional del agua y en base a eso, hacernos de buenos hábitos para no desperdiciarla. Ustedes pueden estar tranquilos, dice aquí seguimos trabajando porque se mantenga el buen consumo del agua. Y aquí está, dice aquí la técnica 32, pues sí, ya que no voy en la técnica 32 y sí se nos hizo muy raro que los fines de semana se gasta mucho más que en los cinco días de nuestra escuela y todos trabajamos en esto, ¿qué es lo que pasa con los fines de semana que hay? Más consumo de agua que en los días comunes, ¿qué pasa? Hay fantasmas seguramente. Sí, exactamente y luego no nos damos cuenta también de este desperdicio sino hasta que nos empieza a faltar el agua, porque ya hay delegaciones, lo que estabas diciendo, que el tinaco y la cisterna se llenan hasta la una de la tarde, de la una de la mañana a la una de la tarde y bueno, tenemos que estar conscientes de nuestras actividades. Entonces, Monserrat, Jorge, Jacel, Fernanda, es que tú llegaste al último, Andrea, Kevin, Héctor y Ángel, si me los aprendí. Muchas gracias, muchas gracias por haber estado aquí en DGES TV y gracias por compartir esta información y esperamos que también las escuelas compartan con ustedes esta información. Ya saben, se pueden comunicar a la Escuela Técnica 32, Ciencia y Tecnología y compartir los resultados para seguir investigando este tema tan importante. No me despido, regresamos porque todavía tenemos mucho más, mucho más. Ya está el Colegio América y nos va a hablar de la historia de México, pero van a ver, van a ser una línea de tiempo. Va a estar muy bueno esto. Pues nos vemos y nos escuchamos. Bueno, nos vemos en un rato. Hasta luego. Adiós. 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 No, no, no. No, no, no. No, no.